Dos focos de incendio se registraron en esta quebrada, más precisamente en el Cerro Comisión. Más de una hectárea fue arrasada por las llamas y las autoridades confirmaron que fue causado por la mano humana. Allí tuvieron que trabajar bomberos del cuartel central y voluntarios de Luján con la intervención del avión hidrante para poder sofocar el fuego. Tuvimos un foco de incendio en las estribaciones del Cerro Comisión. En el lugar está trabajando una cuadrilla del Plan Provincial de Manejo del Fuego, personal de bomberos de Luján de Cuyo. También se empleó el avión hidrante y por suerte rápidamente pudimos sofocarlo. Y después en la misma zona hemos tenido un segundo foco de incendio que también por suerte pudimos sofocarlo rápidamente. Y bueno, los dos incendios que hemos tenido han sido de causas humanas. Creemos que la estimación afectada ha sido un hectárea y media más o menos. Por suerte lo hemos podido contener rápidamente. Tenemos que decir que esto es origen humano. No sabemos cuál ha sido la intencionalidad para generar estos dos focos de incendio. Si bien el que está dentro de la quebrada es una zona bastante complicada para acceder, el segundo foco de incendio nos permitió acceder rápidamente, trabajar el avión y bueno, ahí sí logramos extinguirlo rápidamente. Lo que tenemos que tratar de hacer es evitar estas situaciones. Como has visto vos, Sofía, recién, hay mucha pastura, está haciendo mucho calor, ese pasto verde que hay ahora se va a secar, es un pasto fino y que en corto tiempo va a ser un combustible con un elevado índice de combustión. Así que hay que tratar de que la gente tome conciencia de esta situación porque el daño que se ocasiona es muy grande.